Yo era muy feliz Yo vivía muy bien Yo vivía tan distinto Algo hermoso, algo divino Lleno de felicidad Yo sabía de alegrías La belleza y de la vida Pero no de soledad Pero no de soledad Eso y muchas cosas más Yo jamás sufrí Ay, yo jamás lloré Yo era muy feliz Yo era muy feliz Ya no de soledad Pero no de soledad Yo era muy feliz Porque siempre yo era muy feliz Y mi New York No de soledad La cumbia se fue sana Pa' que bailen con gana La cumbia se fue sana Cuando bailas mi rumba cha 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 Los tambores empiezan a sonar Cuando bailas mi rumba cha 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 Ven y baila mi rumba cha 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 Ven y goza mi rumba cha 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 Los tambores empiezan a sonar Cuando bailas mi rumba cha 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 Como baila, como goza Con mi rumba es otra cosa Como baila, como goza Con mi rumba es otra cosa De las colinas del cerro Divisaba la ciudad Y le preguntaba al cielo Lo que allá podía encontrar Me agobiaba la pobreza Pero soñaba en triunfar Un día estaba meditando Encerrado en mi jacal Luego me vieron salir De equipaje mi moral Y me llevaron mis pasos Al distrito federal Allá tuve mil oficios Traigo la contra La contra pura contra Para la amada mía Tabaco y rumba Tabaco, tabaco, tabaco Tabaco y ron Tabaco, tabaco, tabaco Tabaco y ron Porque mande, mande, quien mande En el mundo siempre habrá Buena gente, mala gente El que niega, el creyente Sabio, necio, indiferente Tabaco, tabaco, tabaco Tabaco, tabaco Tabaco, tabaco Pero tabaco, tabaco Tabaco, tabaco Tabaco, tabaco Tabaco, tabaco Tabaco, tabaco, tabaco She's playing drawing all the time Just to keep it fun To get you on like a lo The careful amigo She's talking and working Just to work you up She's tied for your love But your love's in the name Just to go tranquila Like I'm on a beach in denguella Sleep in my cono Just to make a run Like there's nothing going on Chica caliente Got me boppin' to merengue I feel so El Presidente I'm runnin' shit And I'm lovin' it She got a me no bumpin' You should see what she does with it She deepin' down low Down low down low I could never get a rap Oh no, oh no She gives me the run around But I stay chasin' But I need help I'm in love with a crazy girl But it's all good And it's fine by me Just as long as I hear her say I puppy And I'm crazy But you like it Doca, doca, doca And you like the little Kishi Doca, doca, doca And I'm crazy But you like it Doca, doca, doca And I'm crazy But you like it You're the one for me And for her no more The highest thing She got it all I got my Kiki You're the one for me And for her no more The highest thing She got it all I got my Kiki The highest thing I got my Kiki That's a tough thing I got my Kiki I got my Kiki I want you to listen to my Kiki You're the one for me And I'm very happy And I'm like it Some movies I'm old because I'm on my mind I need to feel I want you to feel Pequeña, de chato pa' ahora Cuando tú me besas, me siento en el aire Por eso cuando te veo, comienzo a besarte Y si te despegas, yo me despierto De ese rico sueño, que me dan tus besos Suavemente, besame, yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez, suavemente En ese foro, besame, es la cosa Yo quiero sentir tus labios, besándome otra vez Besame suavecito, simple y si con calma Dame un beso bien profundo, que me llegue al alma Dame un beso más, en mi boca cabe Dame un beso despacito, dame un beso suave Suavemente Besame, yo quiero sentir tus labios, besándome otra vez Suavemente en ese foro Besame, es la cosa, yo quiero sentir tus labios, besándome otra vez Mi corazoncito está de luto por cuando Prende dos velitas y te escriba una canción Es un bombo lesio y se llena de complejos Pero sé que tu dueño mira que imaginación No le digas a nadie Lo mucho que te quiero Que soy un dueño loco Y no se lo comente al pueblo No le digas a nadie Que tu vida es mi vida Que me la paso imaginando, esperando tenerte conmigo ¿Qué va? Dame un beso Que el corazóncito es mío, 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 mío Dame un beso Yo soy el poeta de mil penas y tú eres mi condena Hay un chisme que en el barrio va corriendo Recorriendo de manera sin igual Las mujeres abandonan sus quehaceres Van a irse con la conga a vacilar Una y viene Josefina Josefina, Enedina y su mamá Una y viene vacilando Vacilando con la conga que se va Una y viene Juan el Grande Que el ruido se va a formar Si su marido se entera Que pampa le van a dar Conga, conga Conga, conga Conga, conga, conga Conguida, conga Conga, conga Conga, conga Conga, conga Conga, conga Conga, conga Soy el que dice Yo me voy a tomar Es tiempo de tercer dominio total Un, dos, tres, cuatro ¡Eso! ¡Eso! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh!! ¡Eh, eh, eh!